Yo me enlazo justamente con Ana Bessiana, quien se encuentra en Barcelona, para contarnos cómo han transcurrido estas últimas horas después del referéndum allá en Barcelona. Ana, muy buenas noches para ti, tardes para nosotros. Yuri, un saludo desde Barcelona. Esta mañana miles de ciudadanos se han concentrado en el centro de Barcelona en contra de los actos violentos que se produjeron durante la jornada de ayer. Algunos comercios han cerrado y también el metro ha efectuado una breve parada. Estas concentraciones son solo un preámbulo, un inicio de lo que vendrá mañana. Mañana hay convocada una huelga general en toda Cataluña. Incluso algunos sindicatos han pedido que esta huelga se alargue a lo largo de toda la semana. La política catalana está viviendo un momento de incertidumbre. Su presidente, Carles Puigdemont, ha pedido diálogo con el gobierno español a través de un mediador internacional. Y ahora, en estos momentos, Mariano Rajoy está de reunido con otras fuerzas políticas para debatir cómo abordan el tema del independentismo en Cataluña. Estaremos pendientes de toda la información que sigue en las próximas horas. Un saludo. Te agradezco mucho, Ana Beciana. Pues claro que no era legal, no era constitucional, no es vinculante el referéndum. Pero la represión fue la peor de las ideas, la peor de las respuestas del gobierno de Mariano Rajoy para con este referéndum allá en Cataluña.